Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la ciruela. La ciruela es un fruto carnoso. Cuenta con una gran variedad de vitaminas y nutrientes que favorece a nuestro organismo. Existe una gran variedad de ciruelas que las puedes encontrar en diferentes colores como rojo y amarillo. La ciruela lo pueden comer las personas que sufren de diabetes. Además posee vitamina A, C y K. Calcio, potasio, cobre y sí. Beneficios de la ciruela. Actúa como un laxante natural. Contribuye a la buena salud ósea. Fortalece el sistema inmunológico y también garantiza una piel y cabello completamente saludables. Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Favorece la buena visión y el cuidado de los ojos. Combaten la anemia gracias a su consumo en hierro y en vitamina C. Facilitan la digestión de los alimentos ya que son diuréticas y evitan la retención de líquidos. Y por último contribuye a la salud cerebral. Previenen la formación de coágulos de la sangre. Depuran el hígado, los intestinos, los riñones en especial y en general todo el organismo. Nos ayudan a eliminar toxinas. Están recomendadas en las dietas de adelgazamiento para perder peso. Maneras de consumir las ciruelas. Puedes consumirla en batido de ciruelas, en ensalada con ciruelas pasa, en jugo de manzanas con ciruelas pasa y también en mermelada de ciruelas. Contraindicaciones de la ciruela. Su consumo excesivo puede ser perjudicial para el sistema digestivo ya que ocasiona dolor estomacal y diarrea. Pueden generar cálculos renales ya que son por naturaleza de sabor ácido, lo que cambia la composición de pH de la orina, generando la formación de cálculos en los riñones. No se recomienda el consumo de personas diabéticas u obesas ya que las ciruelas secas contienen una gran cantidad de azúcares. Las mujeres que están amamantando y también las mujeres que están amamantando deben limitar su consumo de ciruelas secas ya que pueden causar reacciones de hipersensibilidad corporal o hinchazón abdominal en su bebé. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a este canal. ¡Adiós!